¡MÚSICA! Está muy, muy, muy nevadito en contra Todos con la ballista, dice Pues me voy a hacer aquí, una bonita Fit, ¿no? Solo, solo para mí Cuatro bajas súper rápidas, ¡Ole tú, colega! Y bueno, 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 bueno Vamos a seguir con este pedazo de top Pero no sin antes deciros que No solo esto es un top snipers, ¿eh? Que sepáis que podéis enviarme clips Con otras armas, pero bueno, de mientras Aquí tenemos al colega Ibsen, que está en Advanced Warfare, con su morse En el modo de un tiro, dice, güey, pues me hago Un colateral, y además una Quadfit, aquí tope de guapa ¡Oh, yeah! Me encanta, colega ¡Felicidades! Pero sí, pues Y vamos, vamos a darle Cada vez más caña, sí, porque estamos ya en el podio De la semana, y esto requiere ahí ¡Caña a tope! Pues sí, aquí tenemos En el número 3, señor Atreyu, pues tenemos A Don Daniel Pro 19 Sí, que está aquí en Battlefield 4 Y la va a liar parda Con su emetar y con su pistolilla Sí, su pistolilla la saca Al final, pero con la emetar se hace aquí Una pedazo de racha, así que he pasado una parte Ahí intermedio, que está ahí Pues era necesaria, ¿no? Para ir a encontrar a los malos Sí, hasta final los encuentra Y bueno, es que no para Es que los van a todos Sale uno tras otro Acordaros que esto es Battlefield 4 Y en Battlefield no es como Call of Duty, no, no, aquí va a hacerse una racha De este calibre, además salvando A sus compañeros ¡Eh! Ojo al dato, que encima El tío es un benefactor De la salud, claro que sí Colega, al final saca su pistolilla Y mata a este último ¡Grande, tío! ¡Grande! Y guau, 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 guau Vamos allí con redoble de guau Sí, porque ya estamos en el número 2 Y esto ya, pues es que ya Estamos casi en el 1 Claro, si es el número 2, pues casi en el 1 Normal y lógico Pues tenemos al señor Perotti Que está aquí en Nukta Haciendo un contra a todos Y dice, pues me sacó mi ANN-24 Mi rabo Y me hago aquí Una pedazo de ultra baja ¡Oh, sí! No para de matar a toda la people Que aparece Es que parece Parece que esté en extremo Esto es increíble Es que caen como mosquitas Como moscas, sí Madre mía, vaya pedazo de racha La verdad es que con esta arma Es muy matona en sí Pero bueno, hay que tener también Una precisión impresionante Para no fallar ningún tiro Como hace el colega Madre mía, qué grande tío Me ha encantado Esta pedazo de ultra racha ¡Oh, yeah! Y sí, 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 sí Y hasta aquí ya llegó El mejor de los mejores El ganador de la Champions League De este toooooooop ¡Wow! Sí, aquí tenemos en el número 1 Al señor Luis Mix Que está aquí Joder, en Meltdown Con su ballista Haciendo algo ¡Wow! ¿No? Pues está aquí en el número 1 Porque se hace una racha Pero vamos Que va como a plazos ¿No? Pero da igual Porque se toma como Una especie de respiro Y dice Mato a este pringao Que está ahí No sé qué hacía ahí Pero vuelvo a mi sitio Y empiezo otra vez Ahí a matar a todos Ahí a manchar Es que no para Falla algún tiro Sí, pobrecito Bueno, no pasa nada Pero bueno Lo que viene todo Es increíble Además los movimientos Que hace tan rápidos Se tumba Se levanta Se salta Se... Pues lo que sea Bueno, se hace una racha tremenda Felicidades colega Luis Mix Eh... Gracias por mandarme tu clip Y oye, recordaros todos Que no solo es De sniper esto, eh Por favor Así que ¡Darle caña a las otras armas! ¡Oh, yeah! Y hasta aquí un nuevo top wow Que sepáis que podéis enviarnos Vuestros clips A WP Gaming Whammy De forma privada Por YouTube Que sean maravillosos Que sean wow Sí, aquí no trataremos El sistema técnico De infraestructura No, no No sé ni lo que digo Pero no Aquí venimos a divertirnos Que sea wow Para la vista Que todo el mundo flipe Y valoraremos Que sea en HD Y eso Sobre todo la originalidad ¿Vale, people? Recordad que tenéis mi canal Ahí abajo en la descripción Pasaros, suscribiros Que lo pasaréis de puta madre Y el de todos los que han participado En este top wow ¡Hala, people! Hasta la semana que viene ¡Bye, bye!